La magia es el arte de hacer que las cosas sucedan por la voluntad y la imaginación, Eliphas Levi. Levi nació el 8 de febrero de 1810 en París bajo el nombre de Alphonse Louis Constant. Místico, cabalista, estudioso del tarot, dejó un legado de un valor incalculable, perteneció al movimiento Rosacruz británico y fue maestro mazón. Es muy curioso observar cómo Levi comienza siendo un católico estudioso y acaba siendo un ocultista. Pero vamos al principio. La persona que organiza en la parroquia de su barrio un colegio gratuito para niños pobres lo convoca y allí realizaría sus primeros estudios. A la edad de 15 años, Levi ingresa al seminario de Saint-Nicolas du Chardonnay. Cinco años después, habiendo terminado sus estudios de retórica, pasa a estudiar dos años de filosofía. En este mismo año fallece su padre, cuando él tenía 22 años. Levi sigue con sus estudios. Luego de terminar con filosofía, ingresa al seminario de Saint-Sulpice a estudiar teología. En el año 1835, con sólo 25 años, es ordenado diácono, un 19 de diciembre. Pero antes de recibir el sacramento de la orden, mediante el cual a la persona se le exige la dedicación plena y libre disposición a Dios, se marcha. Abandona el seminario en julio de 1836. Dentro de los problemas que tuvo, fue que en 1835 lo pusieron a cargo de la catequesis de una joven muchacha, con la misión de protegerla muy especialmente y de instruirla aparte, como si fuera la hija de un príncipe. Pero con el pasar de los encuentros, Levi se fue enamorando cada vez más de la joven, al punto de ver a la Virgen María aparecer de forma carnal en ella. Sin embargo, al abandonar el seminario, su madre, que había depositado todas sus esperanzas en él, se acaba suicidando, asfixiada por las emanaciones de carbón de su estufa. Para entonces, la joven de la que se había enamorado, ya lo había abandonado. Acariciando aún la idea de acceder al sacerdocio, parte hacia la abadía de Solesmes, decidido a pasar allí el resto de sus días. La abadía poseía una biblioteca con cerca de 20.000 volúmenes, de cuyo conocimiento bebió abundantemente. Estudió la doctrina de los antiguos gnósticos, la de los padres de la iglesia primitiva, los libros de Casien y de otros acetas, los escritos piadosos de los místicos y especialmente los libros de Guyon. Durante su estancia allí, publicó su primera obra, El Rocière de May, en 1839. Debido a un desacuerdo con el abad de Solesmes, Constant abandonó finalmente la abadía al cabo de un año. Al interceder ante el obispo de París, Monseñor Afré, terminó por conseguir un puesto miserable de inspector en el colegio de Xiu-Li. Sus superiores lo maltrataron y en su malestar compuso, con gran escándalo del clero y de los bienpensantes, la Biblia de la libertad, en 1841. La obra apareció el 13 de febrero y fue secuestrada en Versalles, una hora después de su puesta en venta. A pesar de todo, se pudo salvar un gran número de ejemplares y Levy fue detenido a principios del mes de abril. El juicio tuvo lugar el 11 de mayo de 1841 y fue condenado a 8 meses de prisión y 300 francos de multa. En aquella prisión, donde pasó 11 meses, ya que probablemente no tuvo con qué pagar la multa, se emplearon todos los medios para hacerle morir de pena y miseria. Se interceptaban sus cartas para desvirtuar su sentido. Se le acusó de ser un vendido a la policía y, por otro lado, debió soportar la aversión de otros detenidos. Buscó entonces consuelo en la lectura, leyendo por primera vez los escritos de Schwedenborg. Pero sus amigos del exterior no lo habían olvidado. Una tal Legrand, amiga de Flora Tristán y muy rica, intentó aliviar un poco su vida en prisión, haciéndole llevar una comida más variada. Cuando salió de la cárcel, en abril de 1842, obtuvo un encargo de pinturas murales para la iglesia de Choici. Los años posteriores serían de gran caos y rechazo por parte de la sociedad para con sus ideas, a las que nunca dejaría de darles voz. Atrajo la atención de la iglesia y de las autoridades con sus escritos esotéricos. También se metió en la política, escribiendo un panfleto titulado La Voz del Hambre, por el cual el 3 de febrero de 1847 sería condenado una vez más a un año de prisión y a pagar mil francos de multa. Gracias a su mujer, logró salir de prisión a los seis meses. Hacía un año que había nacido su primer hijo, Javier, con Eugín Chenevier. Este año nacería su segunda hija, Marí, que moriría con sólo siete años de edad, lo cual desbastó a Levi, ya que tenía adoración por ella. Finalmente, un año después, gracias a la revolución de 1848, pudo tener más libertad y comenzó a dirigir una revista de izquierda, La Tribuna del Pueblo. Esto, sumado a que fundó un club político con unos amigos y el ambiente caldeado de la época, llevó a que lo fusilaran por la calle, o al menos eso creyeron, pero en realidad lo confundieron con alguien parecido, un comerciante de vino del lugar que cayó muerto al instante. Mientras tanto, leía la Cábala y estudiaba los escritos de Jacob Bem, Luis Claude de San Martín, Emanuel Schoedenborg, etc. Su mujer, quien ya venía teniendo una aventura con el marqués de Montferrier, finalmente decidió irse con él y abandonar a Levi para nunca más volver. Esto lo dejó profundamente herido y en soledad, lo que lo llevó a centrarse más que nunca en su trabajo. En la primavera de 1854 viajó a Londres, donde conoció al doctor Ashburner y a Sir Edward Buller-Lighton, célebre autor de novelas fantásticas, quien se convirtió en su amigo y lo introdujo en los círculos rosacruces. Alentado por una amiga de éste, iniciada de alto grado, intentó una serie de invocaciones. En el transcurso de las mismas, el fantasma de Apolíneo de Tiana se le apareció. De vuelta en Francia, en agosto de 1854, el IFAS se instaló temporalmente en el taller de pintura de su amigo Desvaroliès y luego habitó en una modesta habitación de estudiante en el primer piso del número 120 del boulevard du Montparnasse, donde terminó Dogma y Ritual de Alta Magia, que se publicaría de 1854 a 1856 y sería uno de los títulos más emblemáticos de este autor. Para entonces comenzó el éxito, pero no la fortuna. En 1855 fundó con Fawetty y Lemonnier la revista filosófica y religiosa, que aparecería durante tres años y donde escribiría numerosos artículos sobre la cábala. Dejando un poco de lado la filosofía oculta, reanudó el tema de la composición de canciones. Una de ellas, en que compara a Napoleón III con Calígula, le valió una vez más la cárcel. Pero pocos días después de su encarcelamiento, escribió otra canción, donde explicaba satíricamente que los jueces cometieron un error, que él nunca había comparado a Calígula con nadie y la hizo entregar al emperador para que le perdonara. De abril a junio de 1856 publicó diversas canciones. Después de tres años pasados en el boulevard du Montparnasse, hacia junio de 1857, alquiló el número 19 de la avenue du Maine. En esta habitación soleada, que decoró aprovechando su talento artístico, viviría los siete mejores años de su vida. En 1859, la publicación de la historia de la magia, le reportó mil francos, una respetable suma para la época, y le consagró atrayendo a la mayoría de los esoteristas franceses. A instancias de sus amigos, Faubetí y Caubet, se hizo mazón. Iniciado el 14 de marzo de 1861, en la logia Rosa del Perfecto Silencio, de la que Caubet era el venerable, declaró en su discurso de recepción. Vengo a aportar en medio de vosotros las tradiciones perdidas, el conocimiento exacto de vuestras señales y emblemas, y por lo tanto mostraros el motivo por el cual vuestra asociación fue constituida. La ceremonia tuvo lugar en presencia de multitud de hermanos, a quienes intentó explicar que el simbolismo mazónico fue extraído de la cábala, pero fue en vano, no le creyeron. Mientras tanto, Eugène Chenavier y su hijo habían vuelto a París, y Elifas le hizo saber que quería ocuparse del niño. La madre cedió a su deseo, pero en 1867 surgió una querella por motivos económicos, y ya no volvería a ver más ni a la madre ni al niño. Trabajó mucho, iniciando en las ciencias ocultas a eruditos, pertenecientes a la aristocracia, e incluso al obispo de Breux, a quien dio lecciones de cábala. Gracias al dinero, percibido como remuneración por sus lecciones, vivió ese tiempo con una relativa comodidad material, enriqueciendo sin cesar su biblioteca. Con el conde Alexander Branicki, hermetista, consiguió algunas experiencias convincentes de la gran obra, en un laboratorio instalado en el castillo de Beuregard. En mayo de 1861 volvió a Londres, acompañado del conde Alexander. En julio, el varón italiano Spedalieri compró en una librería de Marsella el dogma y ritual de alta magia, y decidió contactar con el autor. Se siguió una correspondencia de más de mil cartas, que duró desde el 24 de octubre de 1861 hasta el 14 de febrero de 1874. Es un curso de cábala único, preciso, repleto de figuras explicativas y de anécdotas. Spedalieri fue uno de los más importantes mecenas del profesor de ciencias ocultas. A partir de su vuelta de Londres, asistió regularmente a las reuniones mazónicas de la Logia Rosa del Perfecto Silencio. El 21 de agosto de 1861 le es conferido el grado de maestro mazón. Tras un largo discurso sobre los misterios de la iniciación que pronunció el mes siguiente, un hermano, el profesor Ganeval, queriendo presentar algunas observaciones sobre lo que se había dicho, se enfrentó con las protestas de Elifas, que se retiró y no apareció ya más por la logia. Las tentativas de Caubet para hacerle cambiar su decisión fueron infructuosas. La Logia Rosa del Perfecto Silencio se sumió en el sueño en 1885. El 15 de mayo de 1864, Elifas se mudó a un piso de tres habitaciones en el segundo piso del número 155 de la Rue de Cebres, su última residencia. En esta época, comenzó a sufrir frecuentemente dolores neurálgicos en la cabeza, que le provocaban mucho sufrimiento. Durante el sitio de París, en 1870, su vida fue más penosa, ya que las comunicaciones con la provincia estaban cortadas y no podía recibir más subsidios de parte de sus alumnos. La dureza de su servicio como guarda nacional revelaría una enfermedad de corazón. Su salud siguió deteriorándose. Debido a su enfermedad, tuvo desvanecimientos durante los cuales dice tener visiones extáticas. El año 1874 fue muy doloroso. Una bronquitis bastante grave, sofocamientos y una fiebre persistente que casi no le daban reposo. Sus piernas se hincharon poco a poco y una especie de elefantiasis se declaró pronto. En enero de 1875, el maestro acabó su último manuscrito, el Catecismo de la Paz. Falleció al 31 de mayo de 1875, en el número 155 de la Rue de Cebres, a la edad de 65 años. Su cuerpo fue enterrado en el cementerio de Ibri y una simple cruz de madera marcaría la ubicación de su tumba. En 1881, su cuerpo fue exhumado y sus restos trasladados a la fosa común.